Muchas gracias a los distintos saludos que van llegando aquí a la radio con motivos del cumpleaños de emisora de la música, hoy primero de noviembre, muchas gracias por los saluditos, estamos ya con la música pedida a esta hora de la mañana, me lo piden por acá el tema, la auténtica, volver a amar para Alejandra, Alejandra, gracias por tu saludito Alejandra, gracias por el saludo para el cumpleaños de emisora de la música y aquí está el tema pedido, volver a amar me pide de la auténtica.